Música Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en Minecraft para enseñaros la casa mas peligrosa del mundo ¿La enseñamos? Si Si Ya han visto la miniatura no? Por que no, que no broma Aaaaaa tarde Es un pedazo de casa, digo un pedazo por que no una casa entera Yo no me acerco, yo no me acerco eh Lo que te vas a ahorrar en calefacción en invierno eh Uy si Si te cae la lava encima que pasa Si abre la puerta se te cae encima la casa Oh pues parece que no A ver entra Manu, tu eres valiente No vale trolear eh, no vale golpear eh Justo le he dicho trolear A ver aquí en el cofre no hay nada Puedo que voy a irlo Fuera No te subas a la cámara Ponte a dormir Mike Nooo Te mueres? Te mueres? Tu eres un monstruo El maldito bodyblock Venga bájate ahora Me muero No, 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 no No, 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 no Ehh que para mi tu Me muero, me muero, me muero, me muero Te muero este wey Que respawnmeo dentro de la lava, respawnmeo en la lava Hola, 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 que pasa que pasa que pasa Hay comedita aquí Ehh que respawnmeo en la lava No hay nada, laverro todo Se lo ve esto tío A ver Voy a ponerlo otra vez de día que madre mía que habéis liado aquí Vas a morir? Si Hacerme te pez ya AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH METE FEO METE PEZI SOPLAS Es muy divertido, es muy divertido así Es mas divertido así Mike FU 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 Este es mi video, chicos, este es mi video Este es mi video No, que me he equivocado ¿Y que has hecho el tema al revés o que? Sí ¿Y donde apareces tú? ¿Cada vez aparece como es en el centro de la cama? Venga, bye, que te he puesto creativa Esto ha sido mejor idea, muchas gracias Lo llevo diciendo un rato Oh my god No voy a escucharte que cuando me vivo Bueno, esta casa si que tiene un secreto aparte de esto Pero ya está, ¿no? Está en la casa Que no, que la casa tiene un secreto Espero que se haya gustado el video Que no, que la casa tiene un secreto A mi no me ha gustado el video Un secreto trolinito Que a mi no me pegues Un objeto Y meterlo en el cofre De aquí de en medio Que muero Mirad, mirad, mirad Espérate que muero No, no, no Moriste Ahora no puedo bajar, dame comida No tengo Cogemos un bloque Y ahora que hago Lo metemos aquí en el cofre de en medio Y se abre y se cierra este paradiso que tiene Mira que guay La carne es zombi No se transparenta Y ahora que hago Aaaaaaaaaaaaaaaaa La de tu vida es peligrosa Venga de empujarme Que no te he empujado que ha sido el body block Aquí no he llevado Pero tío ¿Que nos bajamos o como se hace esto? ¿Pero queréis dejar de trolear? Si, si, que ha sido para ver lo que pasaba Eh, este va Uy, que ha fallido hueco Ay, 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 que me empujas a trolle Pero me necesito un reseteo de vida Voy a ponerme aquí un Oye, si veis lo mejor que ahora después no podemos subir Ah, no pasa nada ¿No he tocado mas bloques? Que si, mira No, no tengo mas bloques Que no tengo esto Bueno, a ver Alguna forma habrá de subir ¿Que tenemos en esta casa? A ver Comida Comida Pero hay comida Siii, sandía A ver Hay sandía y calabaza Y esto que funciona solo, ¿no? El huerto este ¿En serio? Hola Que guapo Cada vez que sale una calabaza o una sandía Que chulada Pero lo mejor es que no se como funciona tío Yo si Es por el comparador Yo creo que aquí hay algo mas que comparadores eh Es que no hay nada Es que no hay nada Es mas que no hay nada ¿Que es por el comparador? ¿Que? ¿Que comparador hay aquí? ¿Que? ¿Porque ya estás un comparador? No puedo romper en este momento Experimentación Minecraft No rompa No rompa Mira, sigue funcionando Ya la esta liando Ya la esta liando el Mai Ya la ha liao Ya la ha liao Mike En serio Esta aquí Mai, ¿porque la lias? Mai, ¿porque la lias? Tengo que liarla Siempre la lia Si Este es igual Este funciona exactamente igual Claro Si es lo mismo Uno es de calabaza Otro es de sandía seguro ¿Verdad? No Pues quiero melón Quiero comer Calabazón Calabazón Pues darme melón Toma melón Toma melón Toma melón Aquí una palanca eh Le damos Dale 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 Hola Como mola puerta Como mola No, 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 no Que lo tengo a hacer nada Uy A ver, podéis salir si yo le doy No, no, no Podéis salir, podéis salir chicos Claro que si Hay aquí un botón que dice go No, que son para los cofres Ah, vale Entonces, si alguien lo encierra no vale Claro Con esto podemos salir, ¿no? Elige, por ejemplo, tierra que pensé Bloque de hierba Y de madera Yo quiero madera pero de abedul Porque Y si le da algo ahora Go A ver Ah, pues sale piedra La pieza va pulsada No lo sé Si Ah, si, si, mira, está pulsada, está pulsada No, o no Y mi madera de abedul Esto es para meter Ah, esto es para matar Esto es para matar Porque le da la gana Maderita Madre mía, los circuitos Y mi madera de abedul Y el go para qué es ¡Ya quiero la madera! Igual que... ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Es como un marcapasos A ver Andesita La Andesita Estaba puesta Si Es mía, la madera pero no lo había perdido Ahora, ahora viene, ahora viene Es que igual es al revés Igual lo que es acá Es lo que está por aquí arriba Vale, pues a ver Ah, pues... Pues creo que sí Pues creo que sí, tío A ver, si ponemos todo por abajo Y alguno para arriba Si, pues será perfecto, eh Vale, me quedo la madera aquí ¡Ah, Trolli! Trolli, no Ábreme Ábreme Ábreme, Trolli, no Trolli Que ya lo he intentado yo antes Que eres un copión ¡COPIÓN! ¡COPIÓN! ¡QUIETO! 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 ¡Venga, dale, 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 Manu Que salgo contigo ¡Los dos juntos! ¡Venga, va! ¡Vamos juntos! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Aaah! 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 ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Aaah! 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 A ver, y la risa que? Mira, mira, yo sé, yo voy a subir, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy un valiente, mira, 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 aquí yo sí, yo sí, yo sí Ya, 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 ya En creativo, en creativo No, creativo no, pegarme, pegarme ¡Al pacífico! ¡Aaah! 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 ¡Es que me mando que este sube mucho! ¡Aaah! 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 ¡Ya no puedo salir de aquí! ¡Se sube conmigo! ¡Se la lava otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! 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 ¡Tocorro! ¡Tocorro! ¡No pongas el agua en la lava, tira! ¡Noooo! ¡Waterdrop! ¡Mira qué profundo! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Eso voy a hacer waterdrop! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Me ha salido waterdrop! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que estoy! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipándolo! ¡Estoy flipándolo! ¡Aaah! ¡Escúchame! ¡Es la primera vez que me sale! ¡Estoy flipándolo! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Tira! ¡No me bajo para abajo! ¡No puede ser que tirarlo abajo! ¡¿Cómo puedo ser tan crack?! ¡Si te estás quemando ya! ¡¿Cómo puedo ser tan crack, tío?! ¡Vale! 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 Me Ja, chavales. ¡Ahí estáis! ¡¿Quién lo hará?! ¡¿Quién lo hará?! ¡Ihhhh! Ya, si ves un problema. ¡Dónde vas! ¡jajajaja! ¡Los 3 la muerte, tío! ¿Por qué estáis lindo? ¡En la lava! ¡Me cago en todo! ¡Que crack soy! ¡Madre mía! ¿Cómo puede ser posible que la más no lo hace? A ver, a ver, a ver Mira Mike, mira Mike Te lo he olido tampoco Mira que hueve cubos de agua Última, ultimisima Mira, esta de mí lo hago Aquí ha caído Muerta, muerta He caído en la lava Venga dale Aquí os veo, os veo Venga ¿No habéis caído? Ahí va, ahí va Venga, venga, venga Espero que os guste el vídeo Espero que os guste darle like favorito, suscribiros Y bla, bla, bla Y nada Madre mía la más crack Dale a like porque Tina se lo ha hecho el water draft y nosotros dos Soy la más crack de todos Me voy a... Lo he hecho Lo he conseguido Me voy a cambiar Mentira, mentira Mentira, mentira De verdad que lo he conseguido Mentira, me voy a cambiar el nombre a Tina Crash porque me lo merezco Vale Tina crack Tina crack Oh Like por Tina crack Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si se me ha gustado un montón este vídeo, si se me ha gustado un montón este vídeo, si se me ha gustado el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós